Música Igualmente ya te iba a saludar, que te ha guapo el mono. ¿Has visto? Sí. ¿Cómo vemos? Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir aquí a acompañarnos al pleno. Dar la bienvenida a nuestra embajadora, a Ana Ibáñez. La verdad que es un lujo tenerla aquí. Darle la bienvenida también a nuestra consejera, a Marina, que ha venido aquí a acompañarnos. Que la verdad que es la primera vez que un consejero viene a acompañarnos a este acto, a la fiesta de los Rímenes Solidarios. Y estamos súper agradecidos porque desde el Gobierno de Cantabria se están volcando con esta fiesta, con esta iniciativa. Y nada, estamos muy contentos. Y nada, comentar que Ana es nuestra embajadora, que estamos felices de tenerla aquí en Alfonso de Llero. Fue una decisión de la Asociación Limones Solidarios en nombrarla como embajadora de Limón Solidario. Yo creo que ha sido ideal porque es una persona joven, con muchísima proyección, que ahora mismo trabaja en España Directo, que es un medio de comunicación que además se ha portado muy bien con el municipio, siendo una ventana importantísima para promocionar las verdades de Alfonso de Llero. Y luego también tiene que trabajar ahora mismo en las mañanas de televisión española. Y no solo eso, es que no queda aquí, es que Almas es súper joven, es una grandísima profesional y estamos seguros que va a llevar allá por donde vaya el nombre de nuestros limones, el nombre de nuestro municipio y bueno, que estamos encantadísimos de tenerla aquí con nosotros porque además de ser tan buen profesional, lo poco que la he conocido, se ve que es una excelente persona y más maja que las pesetas. ¡Hala, venga! ¡Ay, amablemente de roja! Y sin más, poco más puedo decir, que hace mucho calor y el poco este nos está montando. Y dejar a Marina que nos cuide algo. Pues yo lo mismo, buenas tardes. Agradecer al Ayuntamiento de Alfonso de Llero el que nos haya invitado a participar en este acto de la que me siento muy orgullosa como miembro del Gobierno. Agradecer a nuestra embajadora, que va a ser una estupendísima embajadora por el medio en el que trabaja, que nos va a poner todavía más en el mapa de España y a lo mejor fuera de España, al FODE Llero y a todos sus municipios y por supuesto un producto tan importante como es el cítrico, los limones. Como Gobierno de Cantabria yo me siento muy orgullosa de participar hoy. Para mí no es ningún esfuerzo venir hoy, hay todo lo contrario, porque creo que es de esas iniciativas que merece la pena apoyar, no solo por el tema de la solidaridad, sino por lo bien organizadas que está planteada. Es la octava edición, cada año os superáis y yo creo que no es más que un reconocimiento a ese esfuerzo que hace tanto la Asociación como el Ayuntamiento para llevar a cabo esas políticas que, como bien os decía el otro día, sería deseable que no tuvierais que hacer nadie y que lo pudiéramos asumir los poderes públicos. Pero ya que no se llega a todos, pues evidentemente estas acciones solidarias que tienen este nivel pues creo que merece la pena y estamos obligados a apoyarla. A la embajadora decirle que muchos éxitos en su vida profesional, que sus éxitos van a ser también los nuestros porque estoy segura que Limón te va a enganchar de tal manera. ¿Ya lo ha hecho? Ya has venido vestida a modo de Limón y bueno, pues nada, desearte mucha suerte y que nos sigas apoyando y que pongas alfo todavía más en el mapa con sus limones. Eso está hecho. Muchas gracias. Eso está hecho. Pues nada, te toca a ti. Pues me toca a mí. Bueno, pues yo desde que he llegado a Novales no se me va la sonrisa de la cara. Estoy agradecidísima de que hayáis pensado en mí para este privilegio que supone ser embajadora de los Limones Solidarios. Que me comprometo desde aquí. Además yo me tomo muy en serio mi trabajo y ya podéis ver que desde el principio llevo los limones encima. Y que estoy feliz. ¿Por qué? Pues porque desde un pueblo relativamente pequeño se pueden hacer cosas grandes, como es esto de los Limones Solidarios. Es muy importante apoyar la fiesta. O sea, que hago un llamamiento desde aquí a todo el mundo, que estéis aquí por favor, que no me falléis, que estamos en un ratito aquí en el Parque de la Feña para disfrutar todos. Yo no sé si desde el propio pueblo se ve la dimensión que tiene esto, pero que es que en 2012 se recaudó hace un 8.000 euros y que 8 años después, ya vayamos por 23.000 y que todo el pueblo se involucre, todo el pueblo sea solidario, todo el pueblo participe. Pues esto solamente demuestra que el corazón de la gente de Novales y de Alfonso de Llorero es tan grande por lo menos como los limones. Así que es un placer y que tengo muchísimas ganas de empezar a ejercer ya este papel de embajadora y desde aquí me comprometo con vosotros a hablar mucho de los limones y hacer todo lo que sea posible para que la fiesta sea un éxito y recaudar todo el dinerito posible también para ese buen fin que es contratar a gente que está parada y en riesgo de exclusión y que bueno, pues que es mi granito de arena y que no os lo vais a creer, pero que es que estoy nerviosa. Estoy nerviosa porque esto es una responsabilidad y hasta me cuesta hablar un poco hoy, pero porque me aprieta también el mono. Es que también tengo que decir que en Novales, aparte de tratarnos muy bien, estamos comiendo todavía casi que el mejor, ¿verdad? Sí, sí. En esa comida, bueno, pues hemos tenido tiempo de... Pero luego el limón baja la comida. Sí, ¿no? Eso me han dicho. Sí, sí. Entre las múltiples propiedades... Te ayuda a hacer la digestión. Sí, pues... Con un poco de ginebra está también muy bueno. Bueno, pues nada, simplemente lo que pones. Pues nada, gracias Novales por vuestra hospitalidad y acogida. Un pueblo solidario en el que se hacen grandes cosas. Feliz de poder ser la embajadora de vuestros limones solidarios. Llevaré vuestro nombre allí por donde vaya. Viva Novales y viva esos limones solidarios. Viva. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, ya lo podéis decir porque yo creo que Onda Occidental vamos a ir a hablar por... Nos han llamado el miércoles me parece que tenemos... Ah, con Óscar igual, sí. No lo sé. Entonces, esto es todo material de la SCD, de Asociación Española contra el Cáncer. ¿Es la primera vez que ponéis aquí un puesto? Es la primera vez que venimos al FODE Lloredo. Es la primera vez que vamos a hacer esta marcha. Es la primera marcha que se hace en Al FODE Lloredo. La Asociación Española contra el Cáncer y nosotras somos de la Junta Local de los Corrales de Huelna. Una junta que lleva ya 20 años en la asociación. ¿Y por qué lo vais a hacer aquí? Pues bueno, todo ha sido obra de Carlos. Carlos es un fisio que está en los Corrales, que está muy involucrado con nosotras, desde que empezó la Junta Local de los Corrales. Entonces, él es de esta zona y la ilusión de él era hacer también una marcha. Nosotras, la Junta Local de Corrales, hacemos una marcha en Cartes, que ya pasó. Hacemos esta de Al FODE y después la Asociación Española contra el Cáncer de Cantabria, tenemos una en septiembre. ¡Un cohete! Y hacemos la de Torlavega también, que yo creo que ya la conocéis, la marcha de Torlavega. Y ahora nosotros hacemos esta, el 25 de agosto, y en septiembre tenemos la de Cantabria, la de Santander. Pues muy bien, hay que promocionarlo bien para que venga mucha gente y darle todavía más visibilidad y que, bueno, pues consiga. Ojalá que venga mucha gente y que podamos recaudar fondos para investigación. Y bueno, pues a todas las personas, yo lo único que digo a todas las personas que necesiten algo de la Asociación Española contra el Cáncer, que les podemos ayudar, que en la Asociación hay psicólogos, vamos, tenemos material para dejar, no se cobra nada. Y este año, pues nos habíamos propuesto entregar para investigación 173.000 euros. Y 40.000 euros hemos entregado a Valdecilla para dos proyectos que hay, que ya están aprobados. ¡Ay, qué bien! Pues estaremos muy pendientes esta semana de la radio para conocer todos los detalles. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a vosotros. ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Adiós! ¡Adiós! Que siga la fiesta Que siga la fiesta ¿Has estado con lo de Masterchef Junior? ¿Qué tal ha ido? Muy bien, hemos tenido casi 40 niños Y la verdad, hemos hecho tres cosas Un plato que era eliminatorio Que hemos hecho una hamburguesa a receta libre Y después hemos metido, han hecho una limonada Y una tarta de sobao con crema de limón Y la verdad es que ha quedado genial Solo podía ganar uno, o sea, genial ¡Qué rico! Pues nada, gracias ¡Ah, muy rápido! Sí, la verdad es que sí, pero bueno, poco a poco Este año va habiendo un poco más gente Me imagino que poco a poco A medida que vaya pasando la tarde Vaya viniendo más gente Muchas gracias Alcalde ¿Qué tal? Bien ¿Todo bien? Todo fenomenal Todo fenomenal Tenemos una embajadora majísima Aquí con la embajadora Y con nuestro amigo Tino Cueto Y con la consejera Y la verdad que estamos muy contentos Y esperando que, bueno, que termine el horario de playa Y venga cada vez más gente a los Limones Solidarios Yo no sé si es percepción mía Pero creo que hay más gente que otros años Bueno, no lo sé Yo creo que todavía no... Yo creo que va a haber mucha más gente de la calle ahora Eso sí, porque es pronto Es todavía muy pronto Y a partir de las nueve, nueve y media Es cuando ya esto se empieza a llenar Pero bueno, la verdad que estamos muy contentos Porque hemos acertado con la embajadora Es majísima Y luego además es una chica Con una enorme proyección Y que ahora mismo está En dos programas de televisión española muy importantes Que pueden dar mucha difusión a nuestro ayuntamiento Y nada, muy satisfecho Y nada, orgullosísimos de que nos acompañen Nada, luego le volvemos a preguntar cosas Ahora ya le vamos a dejar que siga en la ruta Por los distintos puestos Muchas gracias Muy bien, gracias, adiós Bueno, antes de que le den oficialmente el premio a Coca-Cola Como Limonero Solidario Vamos a hablar con Anne Palza Que es la representante de Coca-Cola España en esta zona ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta un año más Bueno, además Coca-Cola también tiene su stand Que no para de, bueno, de servir Eso es, nosotros al final intentamos ayudar A la organización a recaudar dinero Mediante en este caso, como veis aquí Estamos en la carpa Coca-Cola Con el bartender Oscar Solana Que trabaja, bueno, está en nuestro equipo De todo el tema de coctelería con Real Bliss y Coca-Cola Y bueno, pues al final se trata un poco De que la gente conozca la marca ya de paso Pero sobre todo de que, bueno Deje también un poco su apoyo solidario a la causa Un año más El premio o el galardón de Limonero Solidario Se entrega a personas o a instituciones Como es el caso, o empresas Que, bueno, pues que año tras año Colaboran de forma desinteresada Y bueno, ese es el ejemplo de Coca-Cola en este caso Que lleva, no sé si es del primer año Pero sí mucho tiempo Eso es, llevamos muchísimos años colaborando La verdad es que Coca-Cola La gente cree y ve, ¿no? Que estamos en muchísimos sitios Pero claro, es tan importante estar en un gran evento deportivo Como en los solidarios, ¿no? Y en este caso, evidentemente hay eventos y eventos Este es un evento muy peculiar Porque, bueno, además de la temática que tiene Que es que es solidario en sí, recaudar dinero Es que se involucra a todo, bueno Pues a toda la comarca, ¿no? Prácticamente, entonces Al final, ¿qué más o qué menos en este caso, no? Que aportar, en este caso Pues los refrescos que hagan falta Para todo el tema de bebidas y combinados Y bueno, colaborar también en el tema de medioambiental, ¿no? Ayudando al gobierno de Cantabria, a Mare, en este caso A ayudar a recoger los envases que generamos Porque al final, no en todas las fiestas Se generan residuos Al final, ¿tenéis mucha relación con el ayuntamiento de Alfa de Lloredo? Sí, a ver, para nosotros Alfa de Lloredo no es un municipio más, ¿no? Además de los limones solidarios Nosotros llevamos tres años En los que, por suerte, tiene a bien colaborar En proyectos nuestros de limpieza de playas y costas Que es mares circulares Y todos los años limpiamos la playa de Loaña Con la Fundación Ecomar Con lo cual, pues bueno Ya es un granito de arena más Que intentamos aportar aquí a la comarca Cuando un municipio, cuando un ayuntamiento Organiza cosas de este estilo Con tanto sentimiento y con tantas ganas Pues no tenemos más que, por supuesto Esto ayudaría a echar una mano Pues Anne, muchas gracias Y estaremos luego atentos a ese nombramiento Muchísimas gracias a vosotros Por los cocteleros oficiales de la fiesta ¿Qué está sirviendo? Dos gin tonis cítricos Ah, bueno Y estáis aquí dentro del stand Dos Más Adolfo Que ya viene todos los años ¿Seréis suficiente? Sí, porque son unas máquinas Se van a quedar ellos luego Cuando nosotros marchemos Ay, es verdad Que además vosotros os marcháis Bueno, lo tenéis que dejar todo preparado Y encarrilado Ya está todo listo Para que ellos se encarguen, ¿no? Sí, sí, sí Además lo hacen muy bien Casi mejor que nosotros Bueno, porque ellos son los profesionales Pero también tenemos, pues eso Una serie de voluntarios Que año tras año Pues también se ponen aquí A servir Entre ellos, Adolfo Que yo Yo creo que Que nos va a atender también Ven para acá Que sí, que sí, vale Si vales para poner Todo tipo de cócteles Aprendes en cinco minutos Porque Si es que ya eres un profesional Desde el primer año aquí en esto Y que nunca habías servido copas tú Pero con compañía, ya sabes Ya Me están diciendo que te van a dejar Casi que sola ante el peligro Pero ya con ese chaval Ah, bueno Ya has convencido, ¿no? Para que te ayude Ya te digo Otros años también has estado aquí Y no has parado Sí, contigo El primer año Y una vez conmigo además Sí, sí, sí Y no paramos Y no paramos Eso es buena señal Ya te digo Ya te digo Hasta las 12 o así A tope Bueno, pues que se vaya acercando la gente Que estamos en directo, por cierto A través del Facebook Que está aquí Adolfo Para servirles Vale, gracias Gracias Que viene todo Que sed me está entrando Hola Tino Cueto ya son habituales en esta fiesta También tiene su galardón Pero ahora ya viene Pues motu propio Porque le gusta Y no se lo quiere perder Y aparte tiene un limonero aquí en la ceña Tengo un limonero Y además vine la semana pasada A comprobar qué tal estaba Y está de maravilla Está creciendo muy bien Y vengo pues porque Porque me siento comprometido también Con esta causa Porque en su día me implicó Quique Y quiero que siga creciendo Y quiero que este proyecto De ayudar a desempleados A contratar a desempleados En riesgo de exclusión Pues siga creciendo Y siga desarrollándose Es una idea muy bonita Y quiero que siga creciendo Tú también eres cántabro Soy cántabro Soy cántabro Soy trasmerano además Vamos que tampoco Lo de que vengas Es que ya no puede faltar ningún año Claro Tengo de aquí Yo siempre que pueda Y Quique Bueno en su día me pidió ayuda Y tal Yo siempre que pueda Y me pueda acercar Voy a hacerlo Ahora estoy de vacaciones Me queda una semana Y aparte es que es una tierra Que me encanta Bueno Cantabria es mi tierra Pero esta zona en particular Esta zona en concreto Me encanta Es preciosa Los acantillados de volados Todo el ayuntamiento De Alfos De Alfos De Lloredo Su gente Siempre me han recibido Con mucho cariño Me han acogido muy bien Y bueno Estoy como en mi casa Bueno con embajadores como tú Pues si que se puede Porque además El papel lo cumples muy bien Porque cuando puedes También sacas Esta zona En tu programa ¿No? Hay que vender Cantabria Yo soy de los que piensa Que Cantabria Hay que proyectarla Hay que enseñarla Tenemos muchos argumentos Tenemos muchos activos En Cantabria Tenemos mucha variedad Tenemos costa Tenemos montaña Al final esto es un discurso Pero es que es verdad Los que vivimos aquí Sabemos Que tenemos absolutamente De todo Que la calidad de vida Que hay aquí La hay en pocos sitios Gastronomía Paisaje Calidad de vida Yo estoy viviendo fuera Estoy viviendo tres años y medio En Madrid Y desde luego Y sobre todo en verano ¿Dónde vas a pasar las vacaciones? Mejor que aquí Y sobre todo con los productos Que tenemos aquí Los limones solidarios Los limones de Novales Que no hay limones En ningún sitio Como los que hay aquí Entonces es una maravilla Pues si no Muchas gracias por atendernos Y a disfrutar de la fiesta Gracias a vosotros Y gracias también Por contribuir Y por colaborar En proyectar la imagen De los limones solidarios Que al final Nos afecta a todos Muchas gracias Gracias Estamos con Carlos Gravalosa Que viene preparado Con todo el equipo Muy buenas Buenas tardes Aquí vengo Buenas tardes Al limón solidario Con la hamburguesita La Coca-Cola Y las perras La riñonera Para la tómbola Para todo Para todo Es muy importante ¿Solo has probado la hamburguesa Y los postres? Ya es la tercera ¿Y qué tal están? Están muy buenas Muy buenas Igual no te hace falta postres Ya en donde Ya veremos Luego según como es el tema ¿Tiene buena pinta? Seguramos el tema Y luego Igual luego pasamos A la zona de postres ¿Es la primera vez que vienes Me has dicho antes? Pues sí Sí es la primera vez que vengo ¿Y cómo es que te has animado este año? Pues porque me llaman Unos amigos de Santander Vamos a verlo Pues vamos Que nunca Nunca me había dado por venir Pero muy bien ¿No vives muy lejos tú? No, no En comillas San Vicente Lo recomiendo Lo recomiendo Bueno, bonito y barato Y además solidario Encima solidario Exactamente Para una buena causa Pues nada Te dejamos que sigas disfrutando De tu hamburguesa Y de tu refresco Bueno pues muchas gracias Buenas tardes a todos Venga Salud Adiós A ver ¿De dónde vienen ustedes? De Cobreces Yo de Cobreces Yo de Novales Yo soy de aquí Ah bueno De cerca Entonces andando han venido Yo sí Vida ahí abajo Ella no Yo sí he venido andando Qué guapas vienen Dani Grábalas Pero que no se te escape Ni en detalle Porque mira cómo vienen De guapas Con todas las joyas Que para un día especial Como el de Abre Yo Yo No, esta Esa es muy nerviosa Vale, venga Ella va a ser de portavoz De todas Digo que hoy es un día especial Para todas ¿No? Claro ¿Por qué? Pues porque el día es especial También El día de los limones De Novales es especial Como ayer Lo de Nando Agüera Que también estuvo muy bien En Cobreces ¿También fueron a conciertos? Claro También estuvimos Estuvo muy bien, eh Muy bien Canta muy bien ¿Y vienen todos los años Aquí a la fiesta? Yo no he podido Porque no he podido He tenido problemas personales No he podido Bien, entonces Este es el primer año ¿Y qué os parece? Maravilloso Después de todos los tickets Que se están vendiendo Para la bebida Ay sí Para ayudar Ay sí Yo lo veo muy bien Yo te debo a estas amigas Para eso Para ayudar Muy bien Porque yo Yo soy sola Y ellas dos Son de Cobreces Son amigas Digo venid Para yo Convidaros Y ayudar Pues muy bien Me parece que hayan venido Que disfruten Sí señora Que disfruten, ¿vale? Gracias guapa Adiós Adiós Parecía que no se atrevía a hablar Pero se atrevió al final ¡E Chau! Ya, es como hacen Si alguien más No se atrevía a hablar Y siga la fiesta Y siga la fiesta 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 La fiesta